hola amigos y amigas sean bienvenidos a mi canal serranos blood en esta ocasión les traigo una receta que es para tacos de sudadero y esa receta es mía yo se las voy a regalar a mostrar no sé como se diga bueno pues son seis ajos este gorditos y es media cebolla seis este hojitas de laurel y una cucharada y media de sal bueno este muchos dirán que para que tengo esta coca aquí van a decir que después de los tacos me echo mi coca pero no esta coca es también parte de la receta entonces acompáñenme ok vamos a poner la carne y y y y y Ok, ya reposite la carne de tina en el martén, ahora vamos a empezar a, aquí vamos a echar la coca aquí, para que se vaya metido a la carnita, ya, ah, mejor me lo había tomado yo, esto es lo que nos da sabor a la carne, se le mete a la carne y le da un sabor muy, muy rico, este, intentenlo y van a ver, que les va a gustar, como va a quedar esto, este, déjenme voy a depositar todo esto aquí en la olla, lo voy a poner todo junto, además la cebolla, así lo va, con cuidado, porque si no me va a botar toda el agua acá, ok, ok amigos, amigas, este, ya tenemos aquí nuestros sartenes en la estufa, esta es nuestra olla, esta va, nuestra olla, este, ya vamos a prenderle a fuego, a fuego alto, ok, y lo vamos a dejar aquí durante una media hora más o menos, y la voy a estar viniendo a, a checar, como, como va evolucionando, pues lo de la carne, ya, y mientras yo, acompañen a hacer una rica y deliciosa salsa, para los tacos, porque yo para mí, o más bien para mi esposa, la señora de la limpieza, pues ella no, no come algo, si no tiene salsa, ya, entonces no sería muy buena comida para ella, pero ahorita se lo vamos a hacer aquí ahorita, mientras viene ella, compáñenme, bueno amigos, amigas, aquí estamos otra vez, miren, aquí tengo para, las cosas para la salsa, son 15 chiles de árbol, dos chiles moritas, y dos ajos, bueno, pues yo le di uno dos ajos, es uno grande, y otro es mediano, verdad, son dos, y este jitomate o tomate, como muchos lo conocen, lo vamos, lo voy a depositar en la olla, para ponerlo a hervir en la estufa, vamos a depositarlo de una vez, lo vamos a hervir para que se cosa todo esto, y después lo vamos a, a moler, ok, acompáñenme, ok, pues vamos a prenderle la estufa, para que se cosa esto, y pues mientras, bueno, pues mientras se cose esto, lo voy a platicar, hace muchos años, yo tenía como 17 años, cuando, bueno, no empecé, yo trabajaba con una persona, trabajaba en Ciudad Mesa, con una persona que hacía tapos de carnitas, hacía suadero, hacía, tenía una carnicelía, entonces, este, yo fui de, este, ayudante, de Charan ahí, con él, y ahí fue donde yo, pues empecé, yo no, yo no cortaba nada de eso, yo a mí nada me ponía a hacer limón, y cebolla y todo esto, pero siempre he tenido la, como les diré, me ha gustado, me ha llamado la atención la cocina, no, eh, me gusta, así como les decía yo de las casas, cuando las veo que, que están, este, limpio, que están sucias y de repente se limpian, y ve todo uno bien limpio, así me ha gustado ver, cuando la gente prueba la comida y les gusta, o sea, que dicen, oh, está muy rico, no, este, bueno, eh, con el tiempo, pues ya, yo me salí de trabajar con él y todo, pero, eh, alguna ocasión mi mamá me dijo, este, tú trabajabas de taquero, hijo de Dios, ya estás haciendo un suadero, y por no quedar rato mi mamá, pues yo me puse ahí a hacerle y todo eso, y siempre estoy como, eh, como les diré, eh, me gusta jugar con la comida, no, eh, eh, en, literalmente, es, como les diré, probar que si le echo un poquito más de sal, o un poco norcisa, entonces sale el sabor diferente y todo esto, así fue como yo empecé a hacer los tacos de suadero, y en una ocasión se los preparé a mi, a mi mamá y a mi, a mi familia, verdad, y les gustó tanto que dije, bueno, pues ya ven, que ven la receta, y pues de ahí para acá, la seguimos, eh, les comentábamos que habíamos tenido también una lonchera, un carrito de esos movibles, pero es una cocina, pues, entonces, aquí en California es muy común ver ese tipo de lugares, y pues mi esposa y yo le entramos a eso, a, al negocio de la comida, y nos fue, nos fue bien, nos fue bien y todo, pero no podíamos, ah, era mucho trabajo estar en la limpieza y en la comida y todo esto, y pues, nos decidimos quedarnos con la limpieza, y, pero lo de los tacos y esto, lo preparamos en esta ocasión, les voy a platicar, este, esa vez llegó un señor, era creo de Mérida, de Mérida, y pues yo, cuando llegaban a comer ahí, porque aquí es muy normal que la gente llegue en la lonchera, y en la lonchera, siempre aquí lo normal que usted pide es tacos, quesadillas de, con tortillas de harina, y, que otra cosa es lo que, lo que se vende normalmente ahí, eh, tortas, tortas también, pero de asada, ¿verdad? Y, entonces, eh, nosotros la lonchera que pusimos era, pues, estilo gallardo, no somos, no somos, no soy yo, eh, de la ciudad de México, así, eh, pues, tortas cubanas, este, vendíamos quesadillas de, de chicharrón prensado, son quesadillas hechas a mano, las, las tortillas, pero es grandota, y, este, y en ese, ves, hicimos el suadero también, y llegó la, llegó la, llegaba gente de muchos lugares, y yo le decía, este, señor, no quieres probar, mire, este, porque siempre seguían, nada más, los tacos de, este, de al pastor, o de asada, y yo le decía, ahí le, tengo también, este, que se lleve chicharrón prensado, o tengo, este, de suadero, tacos de suadero, a ver, dame dos de suadero, decía, pero a ver, ¿qué, qué es eso? Dije, pues, es igual, como si fuera asada, nada más, que es un poquito más dura la carne y todo esto, y me decía, ok, y se le dame dos, pues, que le doy los dos tacos, y, y eso, ya yo me tocó trabajar, y yo ya no fui el otro día, pues, el señor regresó, y, dice mi esposa, vino el señor, que le diste los tacos ayer, dice que, que quería otros dos tacos, de los que le había dado yo ayer, y dijo, de suadero, y dice, sí, sí, de ese, déme, está muy bueno, y, sí, la verdad, yo lo recomiendo, a mí me encantan esos tacos de suadero, los puede usted hacer en tacos, o los puede hacer en torta, pero la torta, normalmente nosotros lo que hacemos es, al picar la carne, la forma que quede chicharrón, quita, como si fuera carne asada igual, pero, tiene otro sabor, agarra otro sabor, es muy diferente, es de la misma red y todo, pero, cuando ya ponemos la carne nosotros en el pan, en la torta, lo único que nosotros le poníamos, le ponemos, pues, sería, bastante cebolla picada, con cilantro, y salsa, nada más es lo que le ponemos, no le ponemos mayonesa, no le ponemos crema, no le ponemos mantequilla, no le ponemos nada, nada más, no le ponemos la carne adentro, cebolla, cilantro, y en un comar calientito, la ponemos ahí, a que se, se caliente, pero, le echamos poquita grasa de la misma carne, lo que está soltando la carne al jugo, y, este, y sabe, pero, delicioso, eh, se chupa uno los dedos, este, y, pues, ahora sí que, vamos a ver, yo quisiera que ustedes me, me dijeran, si ustedes lo hacen, eh, si les gusta, que me, que lo hagan, y, y les voy a, ahí, ahora sí que me comenten, si, si, ah, les gustó la, la receta, también les quería yo decir, agregar, que esta carne, eh, eh, es muy, como les diré, no la, no la tienen en muchos lugares, es un corte especial, que hacen las personas, y es de un, de una parte de la red, eh, muy especial también, pero, ah, depende de la persona que hace el corte, es como, sale también, pues, buena la carne, porque, por ejemplo, aquí en California, eh, se anduvo consiguiendo, bueno, yo, nos vio consiguiendo durante mucho tiempo, y encontré ya varios lugares, pero, lo único, el único detalle de aquí, es de que esta carne, allá en México, eh, la persona que hace el corte, la saca más con grasa, o sea, esta parte viene cubierta de mucha grasita alrededor, y, y la persona, la carnicería, el carnicero, cuando hace el corte, lo saca con todo en la grasa, ¿verdad? Entonces, usted, cuando va a, en México, al mercado, o a la carnicería, este, usted pide esta carne, y se la dan, eh, la carne viene cubierta de grasa, entonces, en México, lo que tenemos, es de que, lo más malo, es lo más bueno, usted le pone grasita con todo, y el, 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 la carne, cuando usted está picando la cebola, cuando usted está picando la carne, eh, se revuelve la carne con la grasita, y eso es lo que le da el sabor al, al, al taco, eh, en este carne, no trae mucha grasa, nada más que así es la pura carne, lo que, lo que viene, y nosotros allá, para que sea un buen taco, y el buen sabor, tiene que llevar, este, gordito, tiene que llevar grasa, porque si no, no, no le da el sabor, ¿verdad? Eso es lo que nosotros, este, eh, a mí, bueno, yo busco eso, que tenga grasa, para ponérselo, pero, el carnicero, el que corta aquí, que hace el corte, pues no, no lo, este, no lo hace así, cada, cada, quien de ellos, lo trabaja diferente, este, no sé, pero a ver si les puedo dejar, ver, dejar ver, desde qué parte es la, 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 el suadero, desde qué parte de la red viene, a ver si lo puedo poner yo en, en la, en la foto, o en, o en la descripción, a ver cómo, cómo lo puedo poner, porque a lo mejor, yo le llamo suadero, pero, eh, como sé que ustedes también me ven en, en El Salvador, en muchos lugares más, pues yo sé que a lo mejor le llaman diferente, y a lo mejor si saben, de qué estoy hablando, ¿verdad? pero, eh, ya a lo mejor viendo ustedes el corte, eh, pues ya con eso, a lo mejor lo pueden conseguir, pero, es, es fácil, no, no más tienen que ponerle, ya ven, lo que le pusimos ahorita, y dejarlo ahí, hasta que se goza, si es más corriosa la carne, que normal, que, que la asada, o si puede hacer usted un caldo de res, si, más o menos, en este tiempo, se lleva cociendo, más que es un poquito más duro, ok, amigos, ya está cocida esta salsa, ok, amigos, aquí ya se coció ahorita, este, así como quedó esto, miren, bien, ahora vamos a, lo voy a poner aquí en la, para molerlo, va a quedar muy buena esta salsa, bien rica, los chinitos, este, son, este, de árbol, y de los ajitos, y tomate, y, y, y ahora sí, a ver, tanto falta, no se dejan agarrar, a ver, parece que ando pescando aquí, miren, ok, amigos, pues ya aquí le vamos a echar la sal, a nuestra salsa, que huele, delicioso, ya se me antojó, a usted le puede echar la sal a su gusto, porque, a muchas personas les gusta, saladito, y a unos que no tanta sal, a mí no me gusta con mucha sal, así es que, le voy a poner a mi gusto, como yo lo hago, como siempre le hago, ahí está, mira que así, ahora hasta me pase, vamos a molerlo, aquí está miren, ya está molida nuestra salsa, y este, wow, muy rico, muy rico, ya, ya, quiero lo de mi taco, ya, miren, ok, miren, aquí ya tengo mi, la salita, le voy a poner mi salsa, y lo vamos a poner aquí, y ya va a estar listo, miren, y hasta se me hace agua la saliva, miren, de que ya tengo que probar mis tacos, miren, una calcita, ya me la ganaron la calcadita, oh, ya, ya, hola, hola a todos, me cacho, ni modo, yo quería darle una sorpresa, ya con los tacos, ahí en la mesa, pero, pues no, pero que bueno, que ya me hice para que me chequen la mano, porque si, necesito, a ver eso, vamos a ver, pues, eh, ya, aquí ya tengo cebollas, y gato, todo, y la salsa, me falta sacar la carne, para picarla nada más, pero, nada perdida, la señora de la limpieza, ando trabajando, oh, así, vamos a hacer, ando trabajando, gracias a Dios, el trabajo hoy, no lo dejan descansar, ya es la hora de la comida, y otro, le llevo el olorcito de la salsa, y dijo, ah, no se están cocinando, ah, sí, vamos, ya, ya, ya está casi, yo había tardado unos 10 minutos más, y, ya está lista, bueno, pues, yo creo que regalé, son bien, no, 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 ya que estás aquí, con la mano, ok, mire ya, ya está los usaste, elcito, con la salsa, aquí, con la salsa, aquí, vamos a hacer el otro, este, eh, tenemos el cuchillo, aquí, para, vamos a hacer el cuchillo, vamos a hacer el cuchillo, vamos a hacer el cuchillo, así que todo, vamos a hacer, ok, no sé cuantas y que hay, bueno, paso un poquito, vamos a hacer, y no, hay un, ahí está, como no, voy a poner aquí, la que se vaya, ah, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo la verdad no uso aceite ahí para freírlo. Hago que con la misma grasita que tiene se coza, pues se fríe. Ya está, se te hace agua en la boca. Ya, ya no puedo ni hablar ya del hambre ya que tengo. Está muy, y luego con la salsa, imagínense. Oh no, bueno, vamos a hacer. Me ayudó mucho mi hermosa ahorita porque ya tengo hambre también ya. Ya tengo que comer. Y este. Ok. Estoy moviendo para que se vea. No se vaya a pegar al principio. Ok. Está a fuego lento. Para que quede doradito. Para que quede doradito. Ajá. Para que quede doradito. Este. Yo lo tengo a fuego lento. Ahí nada para que se vaya quemando de a poquito. Y este. Y este. Pero está, está muy rico, eh. De verdad. Se lo recomiendo. Es un manjar esto. Ahora sí. Ya falta poco para tener mi delicioso taco de suadero. Ya lo ansío. Qué hambre ya, ya. Ya, 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 ya quiero unos diez por favor. Sí. 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 De hecho, miren. A lo mejor, no sé si se dan cuenta. La carne, esta es de res, eh. Pero miren, parece blanca, ¿vá? La carne de, de la asada, usted la pone aquí. Y es diferente. O sea, se ve muy diferente. Pero es por lo mismo que es, que es de otra, de la misma res, pero de otra parte. Pero está, está, está rica, muy, muy rica. Por favor, ahí, este, si, si, si lo, si ustedes, este, se les antoja. Y si lo hacen, pues, háganme saber que si les gustó o no. También, este, quería mandar un saludo por allí a, 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 se llama Félix. Este, ahí le mandamos su, su, su saludo a, a, a Félix. Y también a su esposo de, de nuestra amiga Ana Santi. Que también nos había dicho que si le mandábamos el saludo a su esposo. Y pues ahí está su saludo. Este, para que le enseñe, eh. Para que le enseñe, para que le enseñe como el video. Y para que se lo, para que le prepare a su esposa, el, los, el taco de, 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 como se llama, el de su ladero. A ver que, que tal sale. A mi suegra también, que también me ve mi suegra, de veras. Mi suegra, este, mi suegra María, María de Jesús. También le mando un saludo, un fuerte abrazo. Este, a mi cuñada, mi cuñada Vero. Y a las demás cuñadas. Ah, sí, cierto. También ella tiene un canal de, 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 donde ella hace pan. Ellos son panaderos. Y ella, hace su, su pan en su casa. Todo esto. Y este, y pues, ah, también les voy a dejar ahí. El, el link para que puedan ustedes ir a, 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 a de fiesta, verdad. Eh, 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 ella hace pan de fiesta. De, conchas, pan de dulce, dornas. No sé, pero creo que hasta pasteles hace también. Este. Este, ella está dando sus recetas allí, en su página también. Eh, se llama Panadería Hernández, verdad. Pan, Panadería Hernández y algo más. Este, a ella ahí, eh, eh, da todo tipo de recetas. Y pues, de lo que es el pan. Sí, para que le gustan los dulcecitos, después de comer o algo, o en la mañana. Merendar. Qué más, voy a calentar las tortillitas solitas para empezar a hacer los tacos. Porque ya. A ver. Mmm. Huele rico. Huele. 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 Aquí pongo mi tortilla en la grasita de la carne y la voy pasando hacia el comal para que se agarre un buen saborcito. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.